Bien, yo trabajaba en una universidad, como toda la gente que estudia una carrera, pues yo trabajaba como empleado de una universidad. Yo hice dos carreras, porque me parecía que uno tenía que prepararse para avanzar en la vida. A mí me dijeron que uno tenía que estudiar, que uno tenía que estudiar para avanzar en la vida. ¿Quién le dijeron eso? ¡Qué padres tan maldados! No, mentira, es un chiste. A mí me dijeron que para avanzar en la vida tenía que estudiar, porque el que no estudiaba se quedaba por fuera del avance de todo. Y entonces yo estudié dos carreras y estudié posgrado. Primero estudié Derecho, y a mí me parecía un poco insuficiente, entonces estudié Psicología, y después hice posgrados, y me parecían insuficientes, y me fui a hacer un doctorado a Europa. Y me seguían pareciendo insuficientes, porque yo lo único que hacía era que yo trabajaba, gastaba, veía televisión, trabajaba, gastaba, veía televisión y me endeudaba. ¿Ustedes conocen a alguna persona que haga eso? Entonces imagínate, yo tenía muchos, o había estudiado lo que yo había querido, pero yo no le cogía el hilo al tema de la economía. Y eso es gravísimo. Hoy me di cuenta que eso es gravísimo. Después de conocer ese negocio, me di cuenta que eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque la economía como tal es un juego. La economía es un juego que significa, por ejemplo, miren que ahora yo me he dado cuenta que se está hablando de recesión. ¿Han oído? Y uno oye que hablan de recesión, y que la recesión, y uno prende los noticieros y hablan de recesión y de recesión. Y en realidad, ¿qué es lo que ocurre? El dinero ha emigrado a otro lado. No es que no haya dinero. Sino que el dinero emigra a otro lado. El muy condenado se va hacia otro lado. Entonces hay seres humanos que tienen el olfato y ven dónde está este dinero. Y otros no lo ven. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? En la era agrícola, el que tenía la tierra, tenía el poder. Entonces el poder lo tenían los clérigos y los nobles. Porque ellos eran los que tenían la tierra. Los que no tenían la tierra, no tenían la bolita. ¿Y qué tenían que hacer? Trabajar. ¿Qué eran? Trabajar. Trabajar. Eran esclavos. No tenían la bolita. Porque la era agrícola termina y entró a la era industrial del mundo después de que Watson inventa la máquina a vapor, siglo XV, XVI. Y empieza la era industrial, básicamente en Inglaterra. Y en este país se determina de desarrollar la era industrial. Y en la era industrial los que tienen la bolita son los que tienen el capital, ya no la tierra. La tierra ya no importa. Sino que la bolita la tienen los que tienen el capital. Los que no tienen el capital, adivinen qué hacen. Se vuelven empleados. El empleo fue la evolución de la esclavitud. Porque había alguien que tenía ya no la tierra, sino el dinero. Y el resto no tenía el dinero. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo adivinen uno por qué trabaja? ¿Por gusto? Yo sé, mire, hay gente que puede hacer este dinero, este negocio. Y va a ganar muy buen dinero. Si trabajan por gusto, la idea es que sigan trabajando. Porque hay gente que lo va a hacer por puro gusto. Entonces, en la era industrial, los que tenían la bolita eran los que tenían el dinero. Los demás se hicieron empleados. ¿Qué ocurrió? La ideología en la era agrícola era que era normal ser esclavo. ¿Tarán? Ser esclavo era un privilegio en la era agrícola. Le daban el techo, la ropa y la comida. Sí, de vez en cuando les pegaban. Pero lo tenían todo. Tenían lo básico. En la era industrial había un problema terrible. No podían esclavizar a todo el mundo. Cuando empieza a decaer la era agrícola, no había cómo esclavizar a todo el mundo. Entonces había mucha gente desclavada. No la podían esclavizar. Entonces los que tenían la bolita, que era el dinero, que eran los médicis, por ejemplo, en Florencia, y todos los grandes banqueros de Europa empezaron a montar empresas usando la máquina de vapor de Waxon, empezaron a montar empresas, industrias, lo que se llamó la industria, la deciente industria. Y entonces emplearon. ¿Qué hicieron? Liberaron a los esclavos y dijeron, y ahora los vamos a contratar. Pero mediante un salario, les pagamos un salario para que se gasten la plata en lo que quieran, pero en los negocios de nosotros. ¡Genial! Ya no les tenían que dar la comida, ni el pecho, ni el vestido. Te pagan 50 dólares al mes y te lo gastan lo que tú quieras. Y entonces la gente empezó a morirse de hambre porque no les pagaban lo suficiente y se apareció la primera revolución del trabajo, donde se moría de física, hambre en las calles, porque los que tenían las empresas, las industrias nacientes, no les pagaban lo suficiente, y entonces la gente se moría. Entonces apareció el Estado y dijo, ok, ustedes pueden emplear a la gente, pero les tienen que pagar mínimo el salario mínimo. Por eso nació el salario mínimo. ¡Ah! Y le dimos el Estado, y no les pueden pegar. Pero eso es que a uno como empleado no le pegan. A mí nunca me pegaron. ¡Ojo! No le pegan físicamente, pero le pegan psicológicamente. Le dicen, ¡ve a televisión! Porque mire la crisis. 700.000 trabajadores han echado. Es muy posible que usted siga. ¡Ay! No, 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 baja el vestido. No, 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 yo no puedo decirlo. ¡Pórtese bien, María! ¡Dale todo por el mismo sueldo! Es más, te vamos a poner el doble de trabajo por el mismo sueldo, pero ¡dalo todo! Porque sigues tú. Te pegan psicológicamente. Señores, ¿por qué uno tiene que hacer eso en la vida? Porque no sabe dónde está la bolita. Es por eso. ¿Cuál fue el problema? Que la educación en la era industrial se dirigió a educar a las personas para que fueran empleadas. Eso fue. Y fue direccionalmente intencionado. ¿Por qué? Porque no era necesario que hubiesen empresarios. ¿Pero pa' qué? Si ya lo sabía. ¿Para qué competencia? ¿Cómo le vamos a volver empresaria de las gaseosas y las gaseosas ya hay? No, no, tú te preparas para que trabajes. Ingeniera industrial. Pero la industria es mía. Tú vienes a trabajar conmigo. Claro, abogados. ¿Has visto una cosa? Que todos los profesionales que nos graduamos, trabajamos para el que tiene plata. Y entonces, educaron todas las generaciones, todas las generaciones los educaron para que fueran empleados. Así como en la era agrícola, toda la ideología se dirigía a que la gente fuera esclava. Obvio. ¿Cuál es el problema? Saber dónde está la bolita. El gran problema ocurre que en 1959 la era industrial empieza a caer. Mucho cuidado. En 1959 empieza a caer la era industrial y empieza a entrar la tercera era que se llama la era de la información. O la sociedad postcapitalista. O la sociedad del conocimiento. O la sociedad postmoderna. Empieza a entrar desde 1959. Entonces, imagínense. 1991. José Bovalilla ingresa a la facultad de Derecho de una universidad. A estudiar para hacerse profesional de la era industrial. Y la era industrial ya había empezado a caer en 1959. Y yo empiezo a estudiar para meterme a esa era en 1991. Y peor, hay gente que apenas está empezando para meterse a una era que ya no existe. por eso Kiyosaki dice, porque eso no lo digo yo lo dice Kiyosaki dice, el peor consejo que un padre le puede dar a su hijo es que vaya a la universidad y se eduque para que consiga un trabajo. dice, porque ese muchacho va a salir graduado a una era que ya no existe. Entonces, es gravísimo. Es gravísimo porque todo lo que ha pasado es que salimos de la era agrícola y entonces en las Naciones Unidas en el frente de las Naciones Unidas hay un letrero grande que dice gravadísimo ahí dice los pueblos pobres de hoy fueron los que entraron tarde a la era industrial. Los pueblos pobres del mañana serán aquellos que entren tarde a la era de la información. Ahora bien, ¿cuáles pueblos? Las personas. ¿Por qué un país como el mío se ubica como un país pobre? ¿Adivinen por qué es? Porque la gente que vive ahí es pobre. El país realmente no es pobre. El país es rico. Si no fuera por la gente que vivimos allí el país sería rico, fíjense. O sea que lo que es pobre en un país no es el país. Es la gente. O sea que la solución para que un país se vuelva rico es uno volverse rico rico uno como individuo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando yo me hice diamante en ese negocio un pobre menos. Claro, si yo me hago diamante en ese negocio me hago empresario un pobre menos para mi país. y eso es lo que yo les quiero contar esta noche. ¿Cómo hacemos para ingresar a la era de la información? Entonces, fíjense lo raro. Cuando hay gente que viene a este tipo de reuniones que dice ¡Ay, me invitaron a una reunión para vender productos! ¡Hello! Lo invitaron a un evento donde usted va a tener la posibilidad de educarse como un nuevo profesional para ingresar a la era de la información donde ni siquiera las universidades están educando para que uno ingrese. Nada más ni nada menos porque realmente lo que existe en el fondo es que un país es pobre o es rico porque las personas que viven allí son pobres o son ricas. Me explico. La riqueza y la pobreza son un problema de mentalidad. ¿Quiénes están de acuerdo conmigo? O sea que estamos en el lugar correcto. La pobreza no está en los bolsillos. La riqueza no está en los bolsillos. La riqueza y la pobreza están en la mente. Mente pobre, gente pobre. Si piensas como pobre eres pobre. Ya un paulete dice mira que a nivel de la historia hay pueblos que se han preocupado por una cosa. Hay ideas a nivel de muchos pueblos en la historia como estas. ¿Por qué no cogemos bueno cogemos no porque aquí hay argentinos ¿Por qué no tomamos ¿Por qué no tomamos ¿Por qué no tomamos la riqueza? Y sea lo más juicioso posible porque si no no puede avanzar. Miren hay algunos pueblos en la historia de la humanidad que le han dicho políticamente a la gente lo siguiente ¿Por qué no tomamos toda la riqueza de la sociedad la repasión? La metemos algo así como en una bolsa y la distribuimos percapitamente o sea cada uno su pedacito igual y dicen que esa es la fórmula perfecta para vivir en armonía ¿Pero qué dice sobre eso John Paul Getty? Dice miren el problema de eso es que si repartimos la riqueza de manera equitativa entre toda la gente hoy dice él la riqueza está en manos del 20% de la población mundial y eso es una exageración pero generosamente dice que está en manos del 20% de la población mundial dice si repartimos la riqueza en manos del 20% la repartimos equitativamente de toda la población mundial dice en menos de 5 años ese mismo 20% ha vuelto a capturar el 100% de la riqueza dice la razón es muy sencilla ese 20% de la población posee una mente que es como un imán que atrae la riqueza ¿Ustedes creen en eso? la riqueza es un problema de la mente la riqueza es un problema de la mente entonces lo que ha ocurrido es que nosotros nos han educado para ser pobres nos han educado para vivir en la servidumbre donde no hay abundancia nos han educado para ser pobres entonces todo lo que ocurre en este negocio y a lo que lo han invitado es que usted va a entrar a un modelo educativo que lo van a educar mentalmente para que entre a una era que es la era de la información para que empiece a pensar en abundancia me explico bien cuando yo era rector de esta universidad era simplemente un empleado ¿qué es un rector de una universidad? un esclavo con una cadena más larguita eso es todo miren el panorama que yo tenía rector de la universidad yo me estaba bañando a las 7 de la mañana y sonaba mi celular y era mi secretaria y me decía ¿dónde está el doctor? y yo decía pues bañándome y me decía ¿a qué horas va a llegar? y yo a las 8 pero apenas me estoy bañando y me decía lo que pasa es que ya hay gente esperándolo o sea que tenía yo que jabonarme al menos una parte e irme porque ya ya me estaban esperando o sea que miren que realmente yo no tenía jefe mi jefe era la secretaria o sea todo el mecanismo me empujaba yo salía tarde de la noche porque los decanos me buscaban las secretarias me buscaban los vicerectores me buscaban y todo el mundo era mi jefe entonces tenía que estar allá pegado entonces era un esclavo con una cadena más larga miren la forma de pensar una vez yo fui a un centro comercial y vi un reloj y a mí me gustaba ese reloj yo no lo había visto y muy bonito entonces yo me acerqué y lo vi ¿cuánto cuesta el reloj? 3 mil dólares medio entonces yo yo digo es increíble ¿cómo puede haber gente tan loca que compra un reloj de 3 mil dólares? ¿qué razón el mundo está así? ¿cómo es posible que alguien compre un reloj de 3 mil dólares con tanta necesidad en el mundo? ¿cuál hay ese rector? cuando califica esmeralda en ese negocio representan el negocio evoluciono mentalmente y entonces vuelvo a pasar por el centro comercial aquel y volví y el reloj ¿cuánto es que coge? 3 mil dólares y le digo yo está buen precio ¿eh? y me lo llevé y al trabajo en mi casa para explicarle a mi familia que era muy buen precio que mires que es mires esa lima en el reloj de la casa no sé qué y ta 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 casi me toca hacerles un curso con plastilina ¿qué he aprendido en ese episodio? que no hay nada caro o barato no hay nada caro lo que pasa es que uno no tiene plata eso es por lo que ocurre no hay nada caro lo que pasa es que uno no tiene plata eso me explicó que lo que había que educar para aprender el tema del juego económico realmente era una educación mental era una educación empresarial entonces señores invitados levanten la mano ok ustedes han sido invitados a una oportunidad empresarial los invitaron a que sean empresarios empresarios a una oportunidad que trabajamos con una compañía ¿quién me ayuda por favor? ok miren lo que les vamos a presentar es una oportunidad de negocio que está anclada en una de las más grandes compañías del mundo que se llama Amway Global y esta compañía para no demorarme mucho les voy a mencionar solo dos cositas esta compañía es de las más grandes del mundo y una de las obras que yo me leí cuando ingresé a este negocio se llamó Imperio de Libertad hay un libro que escribieron sobre esta compañía que se llama Imperio de Libertad la historia de Amway y lo que significa para usted y el prólogo de ese libro lo escribió el presidente de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos Richard Leslie ¿saben qué dice? dice lo que más me impresiona de Amway es su capacidad para transformar la economía mundial no la economía de los Estados Unidos solamente la economía mundial y me explico hace un mes yo estaba en Las Vegas, Nevada celebrando los 50 años de esta compañía e invitaron a todos los diamantes del mundo yo creo que en promedio habríamos unos 5.000 diamantes de todo el mundo y una cosa que me impresionó era que había más de 2.000 diamantes chinos entonces uno veía chino, chino, chino chino, chino, chino chino eran puros chinos y nosotros es impresionante había cientos y cientos de diamantes de Japón de Malasia de Tailandia de Singapur de Corea Asia toda Asia todo lo que le llaman los tigres asiáticos montones de diamantes yo me encontré a la salida del hotel donde estábamos que era el AYEN salimos un poquitico allí con uno de los diamantes de Colombia y yo me encontré con una niña jovencita muy jovencita se veía muy jovencita unos 22 años y yo le pregunté que si ella pues obviamente era diamante pues yo estaba tratando de preguntarle que cuando había calificado a diamante y ella me decía así que dos era doble diamante tenía 22 añitos y era doble diamante y cuando yo veo las fotos hoy en día es como si tuviera todavía dientecitos de leche y entonces yo había calificado a diamante y ella era doble diamante y me encontré en los pasillos con un muchacho de 25 años de Tokio que era embajador corona fundador de 25 años impresionante y llevaba 5 años en el negocio 5 años en el negocio y era embajador corona ¿qué le estoy diciendo con esto? que esta compañía a la que tú vas a pertenecer en la que tú vas a iniciar el negocio es una compañía poderosa a nivel mundial es la número 1 hay un libro que se llama los nuevos profesionales el surgimiento del network marketing como la próxima profesión de relevancia y está escrito por un hombre que se llama Charles King que es un profesor de Harvard y dice dice el network marketing surge hoy como el método de distribución más poderoso y el modelo de empresa más atractivo en la nueva economía y en el capítulo 7 de ese libro dice compañías que lideran el camino del network marketing hacia el futuro y menciona unas 10 compañías a nivel mundial y la número 1 es esta corporación vamos a tener un respaldo impresionante de una compañía que es muy global y vamos a ver un video en unos segundos allí donde van a evidenciar un poquitico este crecimiento explosivo que ha tenido esta compañía esta compañía nace en 1959 lanzan un solo producto empiezan con un solo producto y empiezan a evolucionar de una forma vertiginosa empiezan a entrar a un área que es el consumo masivo de los hogares y lanzan lo que hoy es la marca número 1 del mundo que se llama Muita Lari lanzan Ari Slick que está dentro del top 5 de las marcas a nivel mundial en belleza ahí vemos como se expande en el mundo por Japón Corea Malasia Australia utiliza suspensión en América Latina y la fuerza de empresarios supera un millón de personas en esa época abre en China y llegan a tres millones millones de personas del nivel de distribuidores ahora en África empiezan a entrar compañías compañías prestigiosas del mundo a ser socias de este negocio es una compañía que está completamente sensibilizada con el cuidado del medio ambiente y la protección de la niñez abre Rusia y en uno de los institutos de investigación más importante en nutrición en los Estados Unidos y en el 2009 celebramos 50 años y era lo que yo les contaba que nos habíamos reunido en Nalvega 50 años de crecimiento y de innovación en el mundo una compañía que nunca ha parado de crecer es una compañía impresionante que nunca ha parado de crecer y entonces ahora ustedes van a hacerse la pregunta listo ya evolucionamos en la economía yo lo que quiero solamente es mostrarles una cosa ¿por qué yo hice este negocio? porque no era opcional porque es que cuando uno no entiende a uno le invitan y dicen déjame pensarlo pero cuando yo entendí que no era opcional yo dije déjame hacerlo mejor porque no es opcional ¿por qué no es opcional? porque si usted no hace un tipo de negocios como estos se queda en la era industrial punto y la era industrial ya se está churroscando lo que está pasando en este momento todo el tema de la depresión por ejemplo es el último coletazo de la era industrial la era industrial se acabó pero mientras en la era industrial existe crisis el internet que está haciendo un millenario cada minuto ¿dónde está la bonita? igual entonces yo lo que les quiero explicar es nada menos que el modelo de negocio que yo aprendí a hacer y que sus líderes aquí en Miami están aprendiendo a hacer y aprendieron a hacer y que le van a enseñar a ustedes a hacerlo o sea que no es un negocio para decir déjeme pensarlo porque es un negocio muy inteligente para entrarse a la nueva economía para entrarse a la era de la información bien esa compañía que ustedes vieron allí por de toda la estructura por de la investigación el desarrollo la tecnología los empleados tú vas a montar una compañía sin empleados nunca te van a hacer sindicato yo venía ahora mismo en el avión y yo decía increíble increíble yo monto un negocio en Popayana al sur de Colombia una ciudad pequeñita si es como un pueblito es una ciudad pequeñita y es increíble ese negocio se empezó a expandir y yo me ponía a ver hoy por la ventana del hotel viendo los barcos ahí en la bahía y yo decía y tanta gente trabajando porque no aprenden a hacer una cosa como esta y mi negocio mientras yo estoy yo voy a estar 15 días en los Estados Unidos y cuando yo vaya a Colombia el negocio está más grande porque esa compañía pone todo lo que antes uno tenía que poner para que un negocio se expandiera esa compañía está poniendo de todo bien entonces usted estará como invitado preguntándose bueno y cuál es el negocio entonces la primera parte que yo le quería decir es que es ideal porque te vas a cambiar de era vas a aprender a entrar a la nueva economía invitarlos ¿están interesados en eso? ok va a ayudar a entender y los va a educar para volverse profesionales competitivos en esa nueva economía y tres ahora sí cómo funciona el negocio qué es el negocio en realidad en cinco minutos les explico cómo es el negocio y me detengo en lo más importante que hay que hacer yo quiero que un invitado me levante la mano por acá uno que esté dispuesto a hablarlo todo ¿eh? tú ¿cómo te llamas? Germán Dussan ¿de dónde tú eres? de Colombia ¿de qué lado de Colombia? y mira que yo no se ve en la cara ¿de San Andresistas? Germán Dussan Germán tú eres aquí en la Florida ok ¿cuántos viven en tu casa? ¡cinco! ¡qué productivo! cinco personas ¿en eso? ¿cuántas mujeres viven en tu casa? una ok Germán vive con cinco personas en su casa mucha atención invitado la casa de Germán es un negocio eso fue lo que me dijeron a mí cuando me contactaran en esa rectoría me dijeron José ¿cuántos son en tu casa? y yo le dije esto me dijeron ¿usted sabía que su casa es un negocio? y yo le dije no, qué bruto yo no sabía ¿no? y entonces miren la casa de Germán desde que él se levanta esos cinco seres humanos están consumiendo consumiendo y si ven y si uno más ya consumen y consumen y consumen y consumen ok en las casas donde hay más mujeres es todavía más grave porque dicen con todo el respeto de las señoras dicen que en la era industrial nunca fue capaz de inventar un aparato que fuera capaz de gastar más plata que una mujer es increíble que las mujeres son muy 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 buenas consumidoras ok entonces mira Germán ¿se va a chistoso? allá en tu casa hay cinco consumidores mira lo interesante por muy mal que esté la economía familiar de Germán Germán no puede decir mi amor esta semana no nos vamos a bañar porque peor imagínese uno pobre y oliendo él no le puede decir a la señora esto es palado no vamos a cepillarnos los dientes esta semana tampoco imagínate uno pobre y un hueco no al menos uno puede decir bueno vamos a comer lentejas que las lentejas son mejores que la carne son más proteicas eso lo dice él pero él no puede decir no vamos a volver a consumir lo básico en esta casa imagínate él no puede decir no vamos a volver a lavar ropa al menos por dos meses bueno o sea que la casa ¿ya evidenciaron que es un negocio lo que él tiene ahí? ok lo que pasa es que ese negocio lo está explotando otro ¿por qué hay alguien de los que saben dónde está la bolita que dice digo no oye Germán vive aquí pero qué mundo de Germán es que hay por aquí miren y todos trabajan y entonces van y ponen un supermercado acerca así y pautan televisión y la televisión te dice tú con qué te tienes que bañar qué tienes que comprar qué papel higiénico tienes que usar todo qué con palomitas qué con pajaritos o sea todo te lo dicen todo viene esto es usadito todo para que los hombres entonces como la gente ve la tele la gente sale entonces mire lo que yo hacía yo iba y trabajaba iba y a la televisión iba y compraba iba y trabajaba iba y a la televisión iba y compraba eso lo hace tu casa es un negocio y la está explotando otro el primer reto para aprender a hacer ese negocio es Germán si yo te digo que tú en lugar de que ves que tu casa la explota otro la explotas tú mismo con un negocio con cero riesgo apalancado por este grupo de compañías y con la ayuda de un equipo de apoyo y con un programa educativo que te va a ayudar a cambiar el coco para pasarlo de empleado a empresario ¿coco no se puede decir aquí? me dice por favor ok el coco es este este es mi coco ok yo le venía diciendo a Ismael la persona que me trajo desde el hotel donde yo estaba él me decía José ¿tú cómo explicas que las personas sean capaces de ponerse a trabajar toda la vida en lugar de hacer una cosa tan inteligente como ello como esto? y yo le digo es el coco mi amor es el coco porque eso es como si tú tienes un computador con un DOS o con un 3.1 y tú quieres que ese computador te haga operaciones con vista él te dice pues no no entiendo ¿mí no entender? ¿me entiendes? entonces todo el problema de la persona es entender entonces hermano ¿te parece más inteligente que explotes tu casa en lugar de que lo explote un supermercado? ok claro que sí ¿ya lo entendían eso? eso es fundamental segunda parte del negocio tiene tres partecitas nomás la segunda parte del negocio es hermano tú me vas a decir incluidos los colombianos los no cubanos ¿aquí hay cubanos? un aplauso para los cubanos un aplauso para los cubanos incluidos todas las personas que le he mencionado incluidos los argentinos ¿y argentinos aquí? yo voy para Argentina ahora entonces un aplausísimo para los argentinos incluidos todos los países que tú conoces y que hablan tu lengua y los que no hablan tu lengua toda la gente que tú conoces conoces ¿cuántos crees que son? dime una cifra así sin tanto estudio ¿cuántos tú crees que son? personas que tú conozcas personas que tú conozcas ¿cuántos tú crees? no que sean amiguísimos dime que tú conozcas ¿cuánto? ¿cantidad cuánto? dime una cifra cinco mil nuevo diamante de rayada nuevo diamante de rayada miren la segunda parte del negocio que es fascinante esas cinco mil personas que Germán conoce tienen una casa y esa casa es un negocio lo que pasa es que ellos no lo saben entonces la misión de Germán es que va a coger uno por uno de esas personas y les va a dañar la cabeza ¿qué fue lo que hizo la persona que entra a mi oficina? me dañó la cabeza y la cabeza no vuelve a ser la misma después de que te la dañe pues lo que va a hacer Germán es que va a donde Pablo y le dice Pablo ¿tú sabías que tu casa es un negocio? no de razón entonces tú le cuentas le cuentas exactamente lo mismo mira todo lo que tú consumes y tú lo estás comprando en el negocio tenés tuyo yo te voy a enseñar cómo se hace un negocio con esa economía ¿te parece eso fácil o difícil? ¡fácil! ¿listo? tienes 5 mil ahí para que te entretengas ahora hay más entonces mira Germán esas 5 mil pueden estar en Barranquilla en Santa Marta en Cali en Bogotá en Miami en Fort Laud en New York en Argentina en Brasil en Chile donde tú quieras y personas que tú le cuentes eso este grupo de compañías permiten que todas esas personas se conecten a través de un portal en internet con tu propio portal cada que tú compras para tu casa compras a costo de lo mejor del mundo y cada que tú le enseñas a comprar a Alex Alex se pega de tu portal a Alex le da por tus compras a él le dan puntos cuando Alex compra de su propio negocio le dan puntos ¿ok? y esos puntos se los duplican también a Germán pero a Alex no le quitan ni un punto para Germán porque si le quitaran al menos un punto dice Alex yo estoy trabajando para Germán entonces no, no, no eso está jurado a él le pagan todos los puntos y esos puntos se los pasan para acá ¿para qué? para que él se anime a contarle a otras personas también y a él no le quitan ni un punto entonces ¿qué ocurre? que si él le cuenta a las cinco mil y esas cinco mil cada una le cuenta a cinco mil por eso se necesita leer ese libro que se llama La magia de pensar en grande porque si no a él no lo ve chíptico entonces imagínate cuéntale a cien pero esas cien tienen cinco mil cada una ¿dónde será? ¿dónde le dará tu negocio? y entonces por lo que compran los que tú les has dicho también te dan puntos a ellos y te lo dan a ti entonces ¿qué pasa? bueno ¿ya entendieron la segunda? es dañarle la cabeza a otros para que pongan un negocio desde su casa ¿listo? ¿qué pasa si yo reúno esta sillita de gente y le cuento esa idea maravillosa? y estos tres amigos me dicen eso me gusta pero estos tres me dicen a mí no me interesa yo no quiero montar un negocio ni quiero aprender nada nuevo yo le digo ok no pasa nada vuélvanse clientes vuélvanse clientes entonces ellos entran como socios a aprender a ser empresarios y ellos entran como clientes ¿por qué yo tengo que pegarlos a ellos como clientes? porque si yo no los pego como clientes esas casas la va a explotar un supermercado entonces es mejor que yo lo haga es elemental o sea que todo el negocio es yo entro al negocio consumo para mí le daño la cabeza a ella entonces hacemos equipo pero si ella no quiere yo la invito a que sea cliente porque si yo no la capturo como cliente otro sí la captura esas tres cosas generan puntos puntos punto por lo que yo compre punto por lo que compran los socios y punto por lo que compran los clientes y la diferencia de comercialización ¿cuánto es? ¿el qué? el 35% o sea que todo lo que compren ellos como clientes a mi cuenta le mandan el 35% entonces yo les cuento una cosa yo a ese coi le presento el negocio que ya le presenté el negocio un señor de Michelin una cosa de llantas y entonces él me dice bueno yo llevo 10 años en la compañía la verdad no pues sí entiendo pero no no estoy interesado entonces yo le digo ok antes de que él no empiece a hablar mal yo le digo Juan Carlos esto no es para ti vuélvete cliente y lo vuelvo cliente Dios lo bendiga cliente y voy por otro y voy por otro entonces imagina que todos los días le cuento a uno y si no entra como negocio cliente socio o cliente socio o cliente imagínate haciendo eso todos los días entonces llegan tantos puntos que tú te vuelves pecoso pecoso y esos puntos los cambian Germán por plata al final del mes lo que pasa es que los puntos son exponenciales entonces al principio son los puntos míos y los puntos de ella pero en una semana son los puntos míos los puntos de ella y los puntos de tres señoras que ingresan a la otra semana son los puntos míos los puntos de ella y los puntos de 40 que ya hay y en un mes son los puntos míos los puntos de ella los puntos de 40 y los puntos de 150 que ya hay imagínate eso en cuatro años, es mejor que trabajar, imagínate eso en cuatro años, pero hay que tener la visión empresarial, invitados, ¿entendieron el negocio hasta ahí? Y lo mejor de todo, hermano, tú no le vas a crear necesidades a la gente, mira, bañate por favor, que es buenísimo, no te vas a crear necesidades a la gente, oye, sería buenísimo que te cepilles los dientes, tú has oído decir que eso es buenísimo, ya no nos entregan listicos, toda la gente ya hace lo mismo, lo único que le vamos a decir es que tú estás haciendo un negocio de boca, ven y yo te enseño a hacer un buen negocio con esa economía que tú estás haciendo, ok, levántenme la mano a los invitados, ¿quién es padre? ¿Quién es padre? ¿Ya estamos bien? Ya estamos bien, levántenme la mano a los invitados que entendieron el negocio, los que no lo entendieron, tengan arriba los que lo entendieron, hay alguien que no lo, ahora sí la bajaron, hay alguien que no lo haya entendido para hacer un curso intensivo, es fácil, ¿verdad? Ese es el negocio, bien, pero mira lo interesante, si tú haces cosas, esas tres cositas que yo te expliqué, yo las empecé a hacer al principio con un susto, porque uno no tiene buena información, pero me pegué de la persona que me invitó y el susto se me empezó a ir, me empecé a pegar del equipo de apoyo y del programa educativo y el susto se te va yendo, porque una de las grandes características que tenemos cuando trabajamos para otro, es que nosotros estamos llenos de miedo, ¿sabían ustedes que el miedo es el que lo mantiene a uno en la pobreza? Es el miedo, no es nada más, o sea, la riqueza le llega es a ellos que botan el miedo, la pobreza y el miedo se adoran, se adoran, la pobreza y el miedo son íntimos en la oscuridad, ¿qué es el miedo? Que miren que la persona dice eso me pareció fácil, pero cuando va y le cuenca a alguien le da miedo, porque dice ¿Quién hay que me muerda o que me diga algo, no? O sea, ¿qué me iría a decir? ¿Yo cómo podré decirle? Entonces, ¿qué pasa? Que la gente se va, se va a la calle y va y contacta a alguien. Y esa persona dice, ¡ah, es eso de mí! ¡Ah, no te metiste a eso! ¿Mi mamá tú? ¿Mi hermana tú? ¿Mi cuñado tú? Esa es la teoría del túo, eso es el día que hizo. Todo el mundo te sale con eso que ya tuvo, que ya tuvieron, que no sé qué. Mira, en el hotel yo me encontré con un brasilero y le conté. Y me dijo, ¡eso está increíble! Y cuando ya vio el negocio me dijo, ¡ay, mi mamá tú! Hace como, él dice que hacía 20 años, porque la gente dice que hace 50 años conoce esto. ¿Qué pasa ahí? Que la gente tiene escasa información. Entonces, cuando la gente encuentra ese tipo de cosas le da miedo accionar y entra y se paraliza. ¿Qué fue lo que yo hice? Empezar a quitarme el miedo. Las personas que no logran quitarse el miedo, ¿vieron que hasta ahí era facilito? Ok. Pero se van allá a trabajar y uno les pregunta, ¿cómo van? Y dicen, no, yo le doy, le doy, le doy, y le doy, pero no. Y uno dice, ¿pero a qué será que le dan, no? ¿A qué será que le dan? Porque yo le empecé a dar y al año califique el meranda. En un año. Por eso, al año ya había calificado el meranda, año pasadillo estaba calificado el meranda. Y al segundo año estaba calificado el meranda. Y al segundo año estaba calificado el meranda. Y es cuando alguien me dice, cuando alguien me dice que yo le doy, y le doy, y le doy, yo siempre hago, pero ¿a qué será que le dan? ¿Qué es normalmente lo que hay? Miedo. Entonces uno le dice, bueno, cuéntame qué es lo que te pasa, ¿por qué tú crees que no avanza? Y avanza, y entonces dice, mira, yo voy donde la gente, la gente me dice que ya sabe, hay gente que me mira mal, hay otros que me sacan la lengua, me cancelan el plan, me dicen que ya tuvieron, que la abuela ya tuvo, que no sé qué, y no, pues mira que fíjate, o sea, no le he podido pegar, o sea, yo voy, yo le doy, le doy, fuera de eso, pues yo soy virgo, el signo no me ayuda, o sea. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Que debajo de todo lo que hay es excusas. Debajo de todo lo que hay es miedo, y el miedo entonces pone excusas. Entonces, miren, el poder para hacer este negocio no está en el dinero que la persona tenga, sino en la rapidez en que logre quitarse el miedo. Es en la rapidez en que logre quitarse el miedo. Si la persona se empieza a quitar el miedo, entonces la persona empieza a avanzar en el negocio. Si la persona empieza a quitarse el miedo, la persona empieza a avanzar en el negocio. Señores, la era del empleo, adivinen quién es el que le explota. El miedo. ¿Han visto cómo le da a uno miedo cuando uno ve televisión? A uno le da miedo. Que uno vea que están despidiéndose de 100 mil personas. A uno le da terror. A uno le dan ganas de ir a besar al jefe. Porque le da miedo. Porque le da miedo. Uno se aferra y las empresas se están reuniendo a decirle a la gente, valora el puesto que tienes. Dale gracias a la vida porque lo tienes. Explotando el miedo. Ese es explotar el miedo. ¿Qué es lo que vamos hacer con Germán? Lo pegamos a un programa educativo para explotarle la capacidad que él tiene por dentro y quitarle el miedo. ¿Ok? Entonces los seres humanos con el miedo somos como un demaquillante. Mira, siempre nosotros vamos a tener miedo. Siempre nos va a dar miedo. ¿Conocen un demaquillante verdad? Un demaquillante viene en mitad de agua y mitad de aceite. Es un agua y aceite. Pero viven separados. ¿Han visto cuando se usa qué es lo que se hace? Se agita. ¿Cómo salieron ustedes de la convención? ¡Agitados! Por supuesto. ¿Qué es lo que hace una convención? Que agitó ese demaquillante. Y entonces está revuelto el miedo con el agua. Y entonces uno va y la flan es plan. Va a llenar el negocio, el negocio, el negocio, el negocio... Y a los cuatro meses el agua y el aceite lo envió y se separó. Y uno para de hacer el negocio. Por eso hay otra convención a los cuatro meses. para que el miedo vuelva y se agite y vuelva a otras cuadras eso fue lo que yo hice para hacer este negocio fui a una convención y salí agitado plan, 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 plan y ya cuando iba llegando viene un seminario en el mes otra guitarra yo me escuché como 200 cassettes me pegué una marihuanada con ese cassette de verdad agitado, agitado, agitado ¿no se podría decir eso? la agitada en este negocio es educativa es educación, es emocional es emocional, entonces imagínate CD, seminario, convención CD, seminario, convención CD, seminario, convención CD, seminario, convención el momento que hace alguna gente va a dar un seminario y dice va a salir el próximo seminario y la tiene una boleta no, este no voy porque mi primita la van a bautizar no puedo ir a esta no se puede, el agua y el aceite se separan a la próxima convención no, porque ahora se casa en Martín mi primo adiós negocio para esa señora no se agitó no se agitó pues todo lo que ocurre lo que yo hice en el negocio es que me empecé a agitar eso es lo que hace un empresario está informado totalmente de lo que está haciendo y la inteligencia llega un momento al principio uno se agita y vuelve y se separa se agita y vuelve y se separa se agita y vuelve y se separa cuando uno empieza a llegar a esmeralda o diamante uno vive ya agitado o sea ya como que el miedo ya dice no, yo ya no me puedo separar ¿qué fue lo que me hicieron? ¿qué fue lo que me hicieron? o sea, está uno mezclado ya el miedo no le gana ya el miedo no le gana ¿entienden qué es lo que pasa entonces? bueno, entonces hay ese programa educativo que ustedes se peguen para que les quite el miedo y lo bonito es que mira el equipo que te va a ayudar mira el equipo que te va a ayudar lo que hizo ustedes no se imaginan la historia que tiene Pepe le hicieron no se imaginan la historia no se imaginan la historia de miedos que se han quitado ellos eran personas igualititas que nosotros que un día se sentaron a oír una charla de estas y fueron capaces de quitarse el miedo y sacaron por dentro la pasión y el coraje que tienen y no se imaginan muchos de ustedes están aquí por ellos porque si no ustedes no estarían aquí de manera que yo quiero pedirles para ellos un aplauso de reconocimiento que se han quitado y bien ellos lo que hicieron fue romper el círculo del miedo lo que mantiene esclava a la gente es el miedo es el miedo ¿a quién le gustaría quitarse el miedo? ¡claro! eso es se nos imaginan el poderoso programa educativo que hay aquí para quitarse el miedo y finalmente hermano cuando tú empiezas a expandir el negocio yo les recomiendo lo siguiente invitan a personas invitan a personas de la mejor actitud posible que ustedes encuentren allá afuera porque hay un problema la mayoría de la gente cuando entra a este negocio como no valoran el negocio porque no lo ven piden germán miren lo fácil es un negocio que está en la economía de tu casa y uno no lo había visto y yo con carreras y podiadas y no lo había visto yo no sabía que ese era un buen negocio entonces en la práctica que es lo que ocurre que uno lo tiene tan cerca que lo tiene pegado a los ojos así es por eso uno no lo ve por eso no lo ha visto uno lleva toda la vida haciéndolo pero nunca ha visto ese negocio hasta que alguien te lo dice es más o menos así es como si tú tuvieras un elefante germán pegado de los ojos así entonces te preguntan Germán tú que ves allá enfrente y tú dices no es una pared peluda y calientita es una alfombra no no pero está calientita no es una alfombra entonces ¿qué es lo que hace el programa educativo? tú te escuchas un sirín baja una convención vienes cada ocho días a este tipo de eventos y te empiezas a educar mira lo que ocurre la mente se te aleja y tú dices no eso no era una pared es una piel y vas más a la educación y te alejas más y tú dices ¡guau! tiene patas una pared con patas es un animal y entonces otra convención más idis más seminarios y te vas alejando más y tú dices ¡tiene mojo! es un elefante y empiezas a verle el mojo al negocio empiezas a ver que es un animal y ¿saben qué es lo que pasa? miren es tan espectacular el programa educativo que lo que hace yo como diamante apenas lo que empecé fue a verle el mojo al elefante así de poder hacerse el negocio o sea lo que hizo lo que hizo el programa educativo fue quitarnos la venda que teníamos enfrente y empezamos a dimensionar el negocio entonces una esmeralda o un diamante lo que hace es que empezó a ver ya el elefante y yo llamo a mi a mi habla y le digo ¿qué negocio hace? le llegamos a lo que era y entonces él me dice ¿y por qué antes me decías que no? por bruto yo no veía el elefante entonces fíjate por eso es que la gente de pronto tú ahora no lo entiendes total date la oportunidad dile a la persona que te invitó que te dé información 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 para que te vaya alejando el elefante eso es lo que hace el sistema educativo eso es lo que hace el programa educativo y por eso este Ismael me preguntaba ¿por qué alguna gente no lo ve? los esclavos tampoco se daban cuenta que eran esclavos miren ahora en mi país ahora mismo hay gente haciendo huelgas que porque el empleo se está acabando imagínense ¿cómo se esclavicen al más por favor? queremos que nos exploten más porque se han en el alcalde es increíble los seres humanos son increíbles yo le di un plan a un cecito de una universidad economista con maestría y yo le presento el plan y me dice yo le digo entendió y me dice sí está buenísimo y yo ahora no puedo porque yo trabajo aquí a la salida de la ciudad en una multinacional y yo pues yo estudié la mejor universidad de la ciudad carísima soporgrado y yo le digo mire soy tan buen empleado soy el gerente de producción de la compañía 25 añitos un yupi casi levita o sea entonces me dice yo no voy a hacer el negocio ahora porque está chévere pero no yo le digo ¿cuál es tu motivo principal? y me dice mire yo soy tan buen funcionario de esta compañía que ahora mismo me mandan a Londres a hacer un curso de inglés de inglés intensivo ¿para cuánto venga me van a ascender? y yo digo no Juan Carlos tienes toda la razón eso ahí hay mucho futuro para ti pero en el fondo yo pregunto miren esto ya no explotan en español ahora quiere que lo exploten en inglés y él no está dispuesto a verlo ese es el problema no está dispuesto a verlo si él me dice yo quiero más información pues yo le dije la doy se la doy entonces eso es lo que ocurre hermano hay que estar dispuesto a empezar a oír información y eso es lo que tú vas a tener en este negocio una fuente impresionante de información ¿quiénes son las personas que pueden ver esa información? personas que tengan buena actitud es bonito yo invito a personas por ejemplo a veces me dicen en los hoteles donde yo estoy pero tú ¿por qué me invitaste a ese que está en la portería? y yo le digo no porque me parece muy cari caballo a mí me encanta ver y yo voy a mí me gusta mucho sonreír cuando yo doy el plan porque a mí me encanta darle el plan a personas que sonrían porque ellas están dispuestas a oír ¿sabían ustedes que la sonrisa es muy importante? es muy importante porque la sonrisa lo que está diciendo es estoy como en paz quiero escuchar qué ricos que estamos vivos más o menos eso pero el que está así como muy cari caballo estás un poquito cerrado ya no oye en ese momento pues yo uso principalmente personas que sonrían que tengan buena actitud porque las personas que sonrían generalmente tienen buena actitud ahora ¿usted ha visto empresarios así amarguetas? empresarios ojo empresarios no autoempleados hay mucha diferencia los empresarios en general tienen una excelente actitud lo que diferencia de un empresario de alguien que no es empresario es la actitud que tienen los empresarios no se quejan de las crisis y los empresarios exitosos ahora mismo están diciendo que rica la depresión los empresarios porque los empresarios ven en las dificultades una excelente oportunidad ¿sabían ustedes que el genio que vive en este país que se llamó Tomás Alvarez cuando se le incendia la fábrica en Menlo Park él había construido toda la industria Tomás Alvarez mil inventos patentados impresionante y a la edad de 69 años se le incendia la industria que él había construido y entonces Charles Seden su hijo el día que se incendia todo este edificio se da cuenta que su padre no está y dice él murió ya en las llamas o debe estar deprimido por este colapso entonces está paseando por allá arriba por el edificio y de pronto lo ve pasar abajo eso no lo había podido apagar nadie él se asoma por una ventana llena de humo y ve pasar a Tomás Alvarez y le dice papi y entonces él lo volteaba y le dice hijo vaya rápido y llame a su madre para que venga y vea este espectáculo de las llamas que no se presenta todos los días ¿qué tal la actitud? transformó la situación en algo espectacular y dice el tipo William Benet escribió todo el testimonio del hijo de Tomás Alvarez y dice lo que más me impresionaba de mi padre es que el día que se incendió todo eso y después de haberme dicho esa expresión bajamos al sótano de la empresa y él nos reunió a todos los de la fábrica y nos dijo no se preocupen que cuando ocurre un desastre de esto los bancos lo persiguen a uno para prestarle plata y a los diez minutos estaba profundamente dormido sobre una mesa de cemento frío uno se mira suicidado y a uno le duele una uña y dice ay que desgracia no a mí que me o sea es impresionante los seres humanos exitosos lo que tienen es una buena actitud entonces hermano la clave en el negocio es invitar gente que tenga buena actitud no pesimistas hermano no gente que se ande quejando ay esto está difícil esto está complicado porque puede ser gente que se ande quejando pero que tenga ganas de cambiar pero no gente de esa quejombrosa que no quiere hacer nada es gente que tenga ganas de hacer algo porque finalmente hermano lo que vamos a montar es una gran empresa con gente de buena actitud para acá no desgastarnos tanto porque si traemos pura gente pesimista al negocio pues su negocio se ve frenado porque miren miren lo interesante en Suiza quisieron en Berna quisieron hacer un club de pesimistas eso fue como en el 2004 de mi país viajó un avión una delegación completa a discutir y de todos los países del mundo fue una delegación que querían montar un club de pesimistas y discutieron durante 15 días debatieron los pros y los contras y el estatuto y a lo último decidieron no montarlo porque todos estuvieron de acuerdo que de pronto eso no iba a funcionar o sea que por eso no hay un club de pesimistas por eso no hay un club de pesimistas entonces hermano clave que tu invites gente que sea optimista yo les voy a explicar la última cosa para que nunca se les olvide que la actitud en este negocio y en la vida es el mejor negocio que uno puede tener la actitud una persona de buena actitud dice a mi eso me parece que eso funciona una persona de mala actitud dice pero tu ya conocía eso I'm wise así me dicen a mi y yo le digo ay si supiera si supiera este de lo que está hablando cuando yo empecé a hacer este negocio en Popayán en Popayán yo tenía buen estatus o sea que era duro hacerlo allá nadie creía en este tipo de negocio Popayán es como estar en el centro de la tierra es legítimo y miren lo que me pasó cuando yo empecé a hacer el negocio yo empecé a invitar solo gente de buena actitud y uno de los rectores yo lo invité y yo le mando a la actitud y me dijo ay yo ya conozco esto y como da y lo otro hace poquitico yo fui y fui como diamante me lo encontré en la calle y me dijo tu seguiste en eso de Anguay y entonces yo le dije y tu seguiste trabajando porque todo cambió para mí pero la mala actitud de él no le dejó ver el negocio por eso Germán vas a invitar gente de buena actitud ¿qué es la actitud? es la capacidad de ver lo que otros no ven esa es la actitud ¿qué es la actitud? la actitud es la capacidad de transformar en bueno lo que otros creen que es mal esa es una actitud buena actitud y la actitud hay que cuidarla como el mejor tesoro que ustedes se puedan encontrar ¿saben por qué? por una cosa muy sencilla ¿Pabel? por una cosa muy sencilla imagínense lo siguiente vamos a pensar que es la actitud ¿ustedes conocen aquí en la Florida un parque bonito? ¿cómo se llama el parque más bonito por aquí cerca? Dime tú Tropical Park ojo pero ¿que haya grama? ¿hay grama? sí ok imagínense el parque más bonito que haya grama así verde y árboles y pajaritos ardillitas bueno un sol espectacular calor así gente por allí paseando ¿o ven? ¿se imaginan en ese parque? van a imaginarse en ese parque todos allí con sus hijos bonitos vestidos bien bonitos ¿listo? ¿que más hay en ese parque? miren grama lo más grande que hay en ese parque es grama verde edificios al fondo precioso árboles ardillitas pájaros sonidos de la naturaleza ¿pero han visto que también hay perros? ojo inmersense en el parque hay perros también ¿ok? usualmente ¿qué hacen los perros? imagínenselo también ¿ok? aquí en Estados Unidos yo sé que voy a explicar eso pero en mi país no es muy escrito el perrito hace su necesidad en el parque ¿o ven? aquí en Estados Unidos yo veo que la gente anda con una palita y una bolsita allá la bolsita la lleva ese el perrito ¿eh? o sea allá uno le dice al perrito lleve usted la bolsita mi amor ¿por qué yo? pero uno ve que aquí la gente anda muy juiciosita con la palita y la bolsita entonces van a dejar la palita y la bolsita en ese parque donde están ahora no la van a llevar ¿de acuerdo? ¿listo? entonces están en el parque y ven una gente que tiene los perritos pero sin palita y sin bolsito o sea están felices ¿listo? o sea que hay de todo en el parque en el parque belleza naturaleza garama pero también hay caquita de perro bien Germán si tú llevas tus dos chiquititos los más bonitos así morenitos muy lindos los niños y tú tú cogerías caquita vas por el parque así con ellos y tú dirías ¡ay! caquita de perro mira bonito ¿tú cogerías la caquita de perro y te la untarías? no ¿verdad que es una locura? ¿tú cogerías a tu hijo y le untarías? ¡ay! bien paquilo también tengo los hermanitos ¿harías eso? ok mire él eso le parece crazy ¿so es loco? señor en la vida real entonces ¿por qué si nos untamos de caquita? todo el tiempo andamos untándonos de caca ¿qué es untarse de caca? ver televisión ver noticieros usted se sienta en el televisor y le dicen mataron a 4 violaron a 8 desnujaron a 80 violaron 3 bancos entraron al cajero y se lo robaron mataron a 7 esta noche y a todos la gente prende la televisión y dice crisis 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 la bolsa en Nueva York se cayó las acciones se desplomaron las empresas están cerrando caca 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 y todo el mundo se unta y entonces van los vecinos y dicen ¿vieron que se está churruzando la economía? ¿vieron que está pasando cosa mala? ¿vieron que anoche mataron uno ahí en la esquina? ¿vieron que me dieron a otro allá en la otra esquina? y la señora y di cuéntame también y empiezan a untarse de caca a todos se untan todos de caca entonces adivinen ¿por qué la gente no ve este negocio? porque está vuelta mierda es igualitico es igualitico es igualitico por eso cuando tú le presentas el plan a alguien dice ¿qué va a creer en esto si todo el día vive restregándose? ¿qué va a creer en esto? ¿qué pasa si tú traes gente negativa a tu equipo? ellos vienen a una reunión como esta y dicen yo era el señor pero gritaba mucho ¿cierto María que el señor gritaba mucho? ay sí a mí también me parece cierto Juanita que el señor gritaba mucho sí a mí también me parece y empiezan a buscar aliados y se untan todos de caca entonces miren a mí me llamó un grupo de Popayán cuando yo calificé a Diamante y me dijo José un líder de mi grupo se ha metido en internet y ha buscado información negativa de ese negocio la hay por montones entonces yo le dije ¿qué quieres que yo haga? y me dijo yo quiero que tú vengas a Popayán y nos expliques 38 puntos que ellos han sacado para que tú los refutes uno a uno de qué es y qué no es porque si no ese grupo se me va a morir entonces yo le dije yo le dije déjame yo lo pienso y miro cuando puedo ir a los 5 de ellos me llaman mira es que si no vienes no siguen yo le dije haga una cosa mira reúna el grupo este grupo que ha visto esta información y diles que se salgan del negocio dile que eso es cierto y me dice como si pero es mi grupo como me voy a decir se me acaba mi grupo yo le dije no 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 ese grupo ya se te acabó porque siento de mierda yo que me voy a ir a limpiarlo yo que me voy a ir a limpiarlo que les quiero decir con esto nunca se hunden porque la mente una vez se hunda eso limpiarla es igual limpiar a alguien así es terrible por eso cobran tanta plata por eso eso es terrible o sea que Germán trae gente de buena actitud a este negocio y este programa educativo lo que va a hacer es mantenerlos limpiecitos de la mente wow y al mantenerlo aún limpiecito de la mente ¿y a dónde en esta postura el presagio y nuevos que vinieron hoy apenas alguien le vaya a dar un negativo dile no me unten de acá y verá que se calme negativo dile no me unten de acá y verá que se calme no me unten